Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando está loco Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando está loco Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Se me nota que bailando está loco Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando está loco Se te nota que bailando está loco Se me nota que quiero de tu boca Se me nota que bailando está loco Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando está loco Se me nota que bailando está loco Se me nota que bailando está loco Se me nota que quiero de tu boca Se me nota que quiero de tu boca Se me nota que bailando está loco Se me nota que quiero de tu boca Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando está loco Se me 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 nota que bailando está loco Que quiero de tu boca, si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alo. Se me nota que quiero de tu boca, si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alo. Se me nota que quiero de tu boca, si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alo.